¡icerjej... Eso es lo mejor que he visto en todo el m... bro No, 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 tío esto me ha alegrao la vida, bro me ha alegrado el dia, y la vida ¿Esto qué es? humillaron sin rimar humillaron sin decir el push line Humillaron callaos Humillaron callaos Se podría llamar a la chita callando este vídeo, Truman A la chita callando Y que salga yo vestido de Tarzán y el Truman de chita Así abrazado a mí Vamos a ver el vídeo de a la chita callando Vídeo de William Ed Guillermito, mi amor Pero antes Pero antes Es el día C Es el día C Es el día C Es el día C Es el día Día C Es el día C Hoy es día de Choyómetro, nuestro patrocinador principal Del canal de la sección de Freestyle en Twitch Ya sabéis, la mejor página para comprar y publicar Las mejores ofertas y chollos de todo el mercado No tienes que ir tienda por tienda buscando No, todo está aquí Te ahorras tiempo, te ahorras dinero Si eres inteligente, buscan chollómetro, cada día se actualizan Todos chollos verificados Termómetro, que te mide la temperatura de chollo Si es muy alto, chollazo Si no es tan alto, también chollazo No tan bueno, no te quema tanto Pero también chollazo Ya sabéis, chollómetro.com O la aplicación de chollómetro Donde puedes activarte alertas personalizadas Con los productos que más te interesan O las categorías que más te interesan Y todo a golpe de clic Truman nos deja siempre tres chollos para comentar Que piensa que nos puede gustar Tanto a mí como a la audiencia Así que, por ejemplo, tenemos un Hawk Wheels De Mario Kart piraña Ojo, esto está guapo, eh Un Hawk Wheels de Mario Kart, bro Por 20,29 Oferta de Amazon Una Maca Kinder Craft Mimi Pink ¿Qué me quieres decir con esto, Truman? Que yo quepo en la maca O que debo ser padre ya pronto Una de tres O me está diciendo Truman Que quepo en la maca Y que puedo desayunar yo en esta maca Que tengo que ser padre pronto O que ha dejado a mi novia embarazada a él Una de tres Una de tres Y por último Una sierra japonesa Glority de 5,5 pulgadas Yo no sé lo que es Glority Yo solo sé lo que es Glory Hole Pero Glority no me suena Ah, vale Esto se abre así Como si fuera un Luchaco, ¿sabes? Pues ya sabéis, chavalada Me trae un chollómetro Si os pilláis algo O si veis algo que mole Me lo decís como siempre Y vamos recapitulando cositas Muchas gracias Chodiómetro Por el support Y un shout out para ellos No es el original Ni el clicker Que a mentiras estúpidas Se le pega el aplique Y me queda una más Están para ustedes Sos los mismos Mismos que hago ¿Quién sos? ¡Nunca ganaste una Red Bull! Esas están guapas, ¿eh? Es que encima se escucha Yo gané dos Y se subtitula como Yo gané dos Porque claro, dentro del ritmo Como mejor entra es Yo gané dos Pues dice Nunca ganaste una Red Bull Puede ser como dos No, no Nunca ganaste una Red Bull Ganaste dos No Ganaste dos No Yo tengo dos Sí Yo tengo dos O yo gane dos Sí Eso queda de puta madre Este vídeo me va a gustar Porque ese tipo de cosas me gustan A partir de ahora Cuando me toca Les voy a decir Yo Tú tienes lagunas Nunca ganaste una Red Bull Fin Me ganaste en el parque Te lo juro No me confundo Es un conjuro Tu hijo es bueno Es bueno Tiene uno Presuma a tu hijo Cuando el culiao sea tuyo Cuando el culiao sea tuyo Lo es Y lo digo con orgullo No tengo ninguna duda Se parece en los ojos En la nariz Oye Oye Eso me es el K En el ombligo Gente de otros Me hubiera contestado El momento En el ombligo Pero así En el ombligo Y se queda callado En plan El puto cabrón Directo a la pinta De ser un personaje De Project X El último que llega A la fiesta Bro Me saca la lengua Intenta intimidarme Ha cogido las costumbres De su puta No No se le encanta No por pena Porque ya se la saben Un globo de rato Quería ser un loco Yo lo moví Como low rider Yo no soy el consentido Pura métrica Y ni he combinado El sonido Lo siento Ya acabé contigo Hoy tu columna Por mis pies Se escucha que hace Realmente ahí Estaba en mano De Misio Joder la pava Imagínate que ahí Dice Tiempo De golpe dice Pues vaya Joder A este Me apetece Joder A este Me va a decir Tiempo Dios Me hubiera sido increíble Eh bro Bueno Según las nuevas corrientes Tiempo rima con ruido Es verdad Truman tiene razón No se quede ido Tu columna en mis pies Hace tiempo Rima Porque acaba en un Tiempo de ruido Riman Pero no estáis preparados Para esta conversación Buena sudadera De recenfa Dabla Domingo Pero no ha resucitado La foca se porta bien Anda Ahí te va un pescado Fuego Como va En la olla La pelota La fuego Como water Montoya La pelota La pego La meto en la olla Que verificas Que Verifica Mira Domingo Además es bonito Cuando le acaba el público El punche tío Y es que ese rapero Solamente a la gente Le cuenta chistes No tiene nada Pa' hablarme Seguramente Que el tema Ya lo perdiste ¿Cómo? Viste como se agachó Eso predijiste No estoy muerto Del oculero Que reafaste Me dormiste Eso le dice a la gente Pero lo que hace Pa' que es un chiste De verdad Que no es inteligente Como para el hip hop Tú nunca vas a ser Un referente Y camarón Que se duerme Lleva la corriente Hermano ¿Por qué le dieron A cada uno Un foco de mestalla? A cada uno Del público Bro Que dijeron Toma Tú cogete El de la tribuna norte Y se levanta De golpe Resucita ¿De dónde vine? Vine en una bolsa ¿De dónde vienen los rapas? Chaupa Pero no podés conmigo Cuando agarro el micrófono Es la verdad Que te bendigo Ey Bese No estés tan cerca Yo soy de la bolsa del rap Es la bolsa de la Nada Y la improvisada Cuando agarro el micro Le tiro la granada Debe caer a la virgen De Guadalupe ¿Quieres más? Que se eduquen Caigan de ese cuatro Yo hago que la chupen Te gusta el street fighter Que la catapulten Díselo sonico Sé que no he callado ¿Qué le ha dicho? Yo no le he dicho nada, ¿no? Porque ya domine por todo el estado Díselo sonico Díselo sonico Nunca le supo ¿Qué quiso decir? Es verdad No sé No sé No sé a qué se refería Yo pensaba meter ahí Un sonido todo guapo Que me la chupes Pero se escucha Un Hadouken Un Hadouken Claro, un Hadouken Claro, porque ha rimado con Uken Sí Es más famoso que yo Tiene más seguidores Que lo alaban porque él es los campeones Yo no salí campeón Pero me vale verga Porque todos los campeones mundiales ¡MUEN QUIETA! Sí, está toda la libertad Barça, sí La gente penetra en tu inconsciente Arrancó Arrancó Pues es Serrat, bro Me encantaría en algún momento Que alguien contado así con el micro El público se quede callado, bro Te marcas un Freddie Mercury mal Sabes que yo vengo siempre de improvisaciones Porque sabes que te vengo y le pongo cojones Lo más cerca que estuve de hacer servicio Lo más cerca de la poña de los españoles Sí, sí, sí Cuatro, no, que es un limpote Viene copy-pro Creo que hago que se trote Se comió el corjito Ahora se come la tonte ¡Ya apruebo el chiquito! ¡Aprueba el gato! Bueno, esto realmente es que se para la batalla Porque la gente intuye Aquí la gente intuye Que va a decir el grandote Y se para Pero realmente El Gus la cava Medio raro Porque ya se ha parado la batalla Pero Ese ok, 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 ok Es del rollo ¡Cállate! Ese ok, ok, ok Es público ¡Cállate! Robles, vos Volaste en el suelo Yo bailo en la tierra de los pobres Que te quede bien en claro No me importa que sea el noble Los mando con arma de doble filo Y la mandoble ¡Ey! Pobre es tu mente Pobre es tu saliva Y si estás colgado en mi piel La única forma de que vos llegue arriba ¡Oh! No me incentivas Yo no pienso gastar saliva Porque solo hablaste gilada Y a la gilada Ni cabida ¡Oh! 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 Ni cabida Así que saben cómo lo hace Ya viste Cómo viene con el flow Y ya per... Fijaos en lobo estepario Porque lobo estepario Va a venir a este canal en breve Viste Tú eres el mejor Qué bueno estuviste Díselo estigma ¡No me ames! ¡Te la creíste! Ahí está pendejo ¡Oh! 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 Pero no seguro Que no lo tengo Es muy claro Bocho Voy a ser el árbitro del flow Y la gana Está sepulsado Quería ganarme Que está muy complicado De equivocarte Vastiente Y gole Y hacia el otro lado ¡Ah! Yo sí me lo chivo Yo solo quería darle Desmuelo a mi equipo Porque yo no soy Como estos tiempos Que en el tic Y entonces Solo quieren mencionar A todos los favoritos Yo soy diferente Y la gente sabe que yo acabe de ganar Que me gano, gacha Esta batalla donde es, bro Porque esta batalla me dan las bikes de 2001 Pero en el 2001 no existía el bar todavía Devuélvete pa' Perú, Diego Devuélvete pa' Perú Lo sabes tú Que esto no es machu picho Pero te pichea tú Última Devuélvete pa' Perú, Diego Devuélvete pa' Perú, Diego No te lo dije yo Te lo dijo mi crew Lo entendiste? Ahora mismo vengo sobre esto Ven que yo traigo un Nobel Y ahora mismo soy el hombre Como que lo ponga que le eduque Es normal que aquí repercute El verso que te traigo es serio Que desde el principio yo lo supe Quiere levantar las barras Esa banda yo la supe Bienvenido al Street Fighter Yo te aplico Esa es mi puta infancia Tío, ese sonido Vale Mira El sinvergüenza número uno Toda la batalla 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 Desde hace más de siete años Que me llevan diciendo Calvo Te voy a dar la del atún Calvo No tienes pelo No te puedes poner champú Pues voy a ser la primera persona Que te pare la batalla Sin un punch Claro, yo estaba aquí flipando Estoy mirando para todos lados En plan ¿Qué cojones está sucediendo aquí? Porque no entendía nada No entendía absolutamente nada Digo, ¿qué pasa? Claro, porque la gente ya empieza a chillar Cuando se está quitando la camiseta ¿Sabes? En plan Yo pensaba que era Que te pare la batalla Sin un punch Y es en plan Me quito la camiseta Estoy más fuerte que tú O algo así Pero la gente ya chillaba Sin haber visto el mensaje de la camiseta Que poca vergüenza, eh Te puedo ganar incluso siendo tan bueno Que no tengo que rapear con esta hueá Te dejo en el En el Y yo te mando pal Esa chifre de la camiseta Esa es buenísima Porque así de simple loco ¿Por qué me gritan tanto? Si es que tiro esas rimas por debajo No me escuchan tanto Y si esto fuera Chicago Soy el Ionés imponiendo la ley No lo digas, pere No lo digas Deja eso en el suelo Déjalo en el barril En el pitón ese Eh, que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Lástima, tío Aquí el realizador, tío No se ve entero el truco, eh Aquí están jugando a Vene Se ve como está cayendo Ya no se ve entero, tío Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok, hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Vale, como si tú fueses mudo Y tú fueses sordo ¿Vale? Vos dámelo cuando quieras Laski Oh, 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 oh Manos arriba, manos arriba Manos arriba Yo, yo, yo Tres, dos, uno Tiempo Tenemos defectos Esto es lo que yo traje Entonces era Perdona Es que me metió demasiado En el personaje Oh, sí No vean, chaval A ver, tendría que haber dicho el zasco No te he escuchado nada La de chute increíble Fue cuando hizo Cuando hizo la de mímica, tío O sea, fue en la En combate de estrellas Esa fue increíble Eso Me lo rapeando yo en los sentencios Estaba hablando de la tristeza Y ya hace cuatro compases Quería estar en silencio Ahora Soy yo Silencio Las palabras no tienen precio Las palabras no tienen precio Laski me desprecio Andan al doble Para que no anden al enecio Bien, criminal Le griten Teo Si vieron Madagascar No se burlen Si en algún momento Llegamos a rapear al Teo La forma en la que sonríe Es un cosplay del Rey Julian Chuty El que siempre te gana a ti Siempre pierde contra ti ¿Por qué lo haces para presumir? Si tú estás más por la verga, pendejo Siempre pierdes contra mí Dice que dice Mi papá empresario Que dice que lo que tiene Le llegó solo El trabajo real Yo sí también lo valoro Soy amigo de mi nana Y también de mi mayordomo Y también de tu mayordomo Los hueones se los iguales Yo diría que son pololo Eso es lo mejor que he visto En todo el puto mes, bro No, 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 no Tío, esto es increíble Yo diría que son pololo Eso es un puto espectáculo, hermano Pero es que mira la cara Yo diría que son pololo Mira la cara para el principio, eh Fin, se acabó el vídeo Se acabó el vídeo Esto me ha alegrado la vida, bro Me ha alegrado el día y la vida No, 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 no No, no No